qué tal amigos cómo estáis bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un nuevo juego corto de terror este está completo lo que pasa que es cortito durará a lo mejor 15 20 minutos medio ahora máximo espectra filtres está desarrollado por una persona en un par de meses y tal y bueno ya lo veréis es algo así como que un trabajador tiene que ir a una instalación es porque lo que estaba haciendo la persona anterior procesando una especie de cuerpos y haciendo una grabación y tal pues parece ser que ha dejado de ya no hay señal de esa persona y bueno vamos a tener que ir nosotros a investigar qué ha pasado y terminar el trabajo empezamos nueva partida a ver cómo está el juego al al firmar a continuación así afirmar a continuación afirmo que en caso de mi muerte todos los restos de mi conciencia se extinguirán permanentemente doy permiso total a cualquier entidad estatal o contratista de la misma para llevar a cabo la extinción en la medida permitida por las leyes estatales y federales afirmar afirmo estamos dentro vaya lo que menos me gusta a mí siempre arrastrar para abrir puertas se veía se ve bien visualmente bastante fluido vale objetivos vale pedido este es el trabajo que tenemos que hacer el técnico anterior a usted no pudo procesar el cuerpo y no informó del problema durante casi 17 horas no sé lo que el cuerpo o sea algún cadáver que haya por ahí o algo no lo sé como resultado el sitio se ha vuelto cada vez más peligroso encuentra el filtro que dejaron y úsalo para procesar al difunto se ve que hay un cadáver en esa instalación entonces el técnico anterior notó dejar el filtro en las oficinas parte del accidente implica que el cuerpo se encuentra en el área de mantenimiento abstenerse de correr utilizar linterna o llamar la atención de cualquier otro modo se ha informado a ver raciones auditivas y visuales eres la única persona que se espera que esté presente evita todo lo que sugiere lo contrario se aparece que es una empresa es que no queda nada claro es una empresa de no entiendo que se ve que tuvo algún accidente y el cuerpo se quedó allí y entonces tiene que ir como nosotros somos como una especie de detectives que tenemos que ir a grabar las pruebas antes de retirar el cadáver no sé a ver si los desarrolladores dejan de de usar ese sistema para abrir puertas de verdad en serio es cansino pues de momento no se ve nada como sigamos con esta oscuridad que es esto un cartón hola dios una linterna esta una linterna esto es otra cosa ostia que hay que estar dándole golpe para que la linterna funcione Guay Vale Nada, parece que no Ey, esto estaba cerrado antes, ¿eh? ¿O qué? Vale, tenemos que buscar El mantenimiento y luego el filtro en la oficina Tap para el objetivo Ya, eso ya me lo habéis dicho Vale, mantenimiento Izquierda Vale, me voy a ir por... Por aquí Por planta Vale, esto parece que es planta Tengo aquí el mapa, le he echado una foto Pero tampoco te creas tú Se ha movido, ¿eh? ¿Hola? Hostia, la había oído Vale, estamos aquí Entonces, si me voy por aquí Esto está cerrado Vale, esto es otro lado, ¿no? Nada Hostia, tú No estamos solos, ¿eh? Hostia, se oyen ruidos por todos lados, ¿eh? Ya te digo yo que no estamos solos Tampoco es esto Mantenimiento Vale Vale Hostia, oscuro de cojones esto, ¿eh? Hola Hostia, qué mal rollo, tío Lo había oído ¿Visto? ¿Hola? Hemos aparecido otra vez por aquí, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale Vale, por aquí No veo nada tampoco Se han oído ruidos, ¿eh? Esto no se puede Oficinas Dios, se mueven los libros No sé si es un bug Ostras O es que hay algo más por aquí No lo sé tú No parece que haya nada por aquí tampoco De lo que estamos encontrando De un aparato rectangular y negro Dios, con la linterna Míralo Ahí está Lo tenemos Necesitamos el cuerpo ahora A ver A ver, por aquí ¿Hola? Se ha oído un ruido, ¿eh? Vale Está en mantenimiento el cuerpo, ¿no? ¿O qué? Me cago la linterna, tú No encuentro el cuerpo Aparta el cuerpo, tú. Es que se mueven o alguien cierra las puertas, tú. Mantenimiento. Es que cierran las puertas, tío. No sé por qué. Quédate ahí abierta. ¿Hola? A ver, por aquí creo que no he ido. ¡Hostias! Aquí está. ¿Estamos procesándolo, no? ¿O qué? Es que no entiendo qué es lo que está haciendo realmente. Sinceramente no entiendo lo que hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? Dios, se están oíndo ruidos. ¿No se ha oído, no se ha visto moverse algo por aquí? ¿O ha sido mi imaginación todo? ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! Dios, qué cojones. No me jodas, tú. Se ha ido la corriente. Dios, no me jodas. No, 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 no. Quieto. Hostia, no encuentro el sitio, loco Creo que era por aquí a la izquierda O no Recto, ¿no? Creo que era por aquí Aquí Hostia, qué mal rollo Por aquí Joder, con la manecilla Venga, hombre Dios Qué mal rollo Es como si fuera... Parecía como un fantasma o algo así, ¿no? Oh, oh Puerta cerrada Ahí hay algo dentro, ¿eh? Joder, tío, con la mierda esta Que no engancha bien, de verdad De verdad, el táctil de esto es horroroso, tú Dice, no corras No, no voy a correr, no No corro, no Hostia, está pasando algo, ¿eh? A lo mejor ahora es cuando no tengo que correr Está pasando algo raro, ¿eh? Hola ¡Ay, Dios! ¿Lo habéis visto? A ver, no voy a correr Oh, 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 oh Pero A ver ¿Es peligroso? ¿Me mata? ¿No me mata? Tengo ni idea, tú ¡Ay, Dios! Que viene otro por aquí, loco ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada, tú Hostia, por donde pasa se va la luz, tú Flipas Dios Dios Dios, ¿qué le falta a esto, tú? ¿Qué te falta, amigo? ¡Joder! Date una vuelta, sí Vuelve más tarde Ponía Terminado Terminado Vámonos Vámonos Espíritu No estés No estés ¿Qué es esto, Leon? No entiendo nada. ¿Qué es esto, tía? Es raro este juego, porque es que no entiendo bien exactamente que es esa empresa, el cuerpo y se lo han dejado ahí tirado de repente, es que lo quieren tapar, no lo entiendo bien. Parece como si ya hubiera terminado todo, ¿no? Tenemos que irnos. No parece que haya fantasmas, ¿eh? ¿Será que era un área de trabajo y nosotros lo que hemos ido a hacer es como una limpieza espectral o algo? Es que ahora ya... O sea, está todo en silencio, tío. A ver si sé por dónde es la salida, tío. ¿Qué es esto? ¿Esta puerta? Vale. Nos había... Hemos ido como más rápido al sitio, no hemos pasado por la misma zona, ¿eh? Ojito. Ojito. Súper raro, tío. Súper raro este juego, colega. ¿Termina así? Tal cual. A ver... Me ha gustado muchísimo el juego. Tiene un ambiente espectacular, de verdad. Tiene un ambiente espectacular. Pero le veo falta de... Falta de... De historia. Quizás la historia le hacía falta un poco más de desarrollo al principio. Y algún pequeño desarrollo al final. Me da igual que me la cuente aunque sea en un papel. Pero dímelo. Porque nos hemos quedado con la boca de... Con la misma cara de tonto. Seguramente habéis quedado vosotros con la misma cara de tonto que me he quedado yo. En fin. Pero lo que es el trabajo. O sea, lo que es el juego. Está espectacular. Cortito. Sí que es verdad. Me he quedado con ganas de más. No me he aburrido. Pues nada. A ver si algún día sacan segunda parte. O quieren traer una historia completa a este hombre. Y nada. Nos vemos por aquí. Gente, podéis pegar ese pedazo de like para apoyar al canal. Suscribirse para más contenido de todos los estilos. Y nos vemos por aquí. Un saludito. Hasta luego.